Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Claro, recién hablábamos de este DNU, del paquete de leyes, y claro, ahí también están involucradas las empresas, pero más que nada las pymes también, que es algo que nos preocupa y mucho, y queríamos justamente hablar de este tema, para eso estamos en línea con Marcelo Fernández, y él es presidente de Sejera, justamente de la Confederación General Empresaria, de la República Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda, ¿cómo estás? Hola, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, por atendernos aquí en esta tarde. Bueno, hablando un poco de este tema, que me imagino esta semana estás más que solicitado, porque, bueno, en primer lugar queríamos consultarte cómo afecta, ni más ni menos, tanto el DNU como este paquete de ley Omnibus, puntualmente a la PyME, ¿no? A este sector tan vulnerable en este caso. Sí, la verdad que un poco uno no deja de estar confundido, ¿no? Vos fíjate, Romina, que vos tenés un DNU que está volviendo, creo que 360 leyes, o por lo menos modificándolas. Después tenés una ley Omnibus que también derogaría otras o cambiaría otras. Y si vos tenés solamente lo productivo, que es lo que a mí me corresponde hablar, y lo que uno más o menos entiende, la verdad que también es muy complejo analizarlo, porque no queda claro cuáles son el total de las medidas o cuál es la idea que hay bien concisa. Si tenemos, a ver, cuando vos hablas de abrir importaciones y que cualquiera puede importar y desrégulas, nosotros ya tenemos experiencia, quienes tenemos los 40 años de democracia y habiendo votado, o sea que éramos bastante conscientes en el 83 ya, o sea, tenemos muchos años, de todo esto ya sabemos, ¿no? Y también padecimos el plan de la dictadura, que se habla, obviamente también tenía la edad durante la dictadura y su modelo económico. Y estos vaivenes no le hacen bien a la producción nacional porque cuando un empresario invierte, Romina invierte por 20, 30, 40 años, vos no hacés un negocio de hoy para mañana con una industria, cuando vos haces una gran inversión en tecnología, mano maquinaria, mano de obra calificada, desarrollás proveedores, lo hacés por años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te cambias la regla de juego, es decir, si vos venís de un gobierno que te dice, bueno, apuesten a la producción, apuesten al trabajo, yo le voy a dar licencias automáticas, yo voy a tratar de defenderlos de las agresiones externas, bla, 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 y le das una previsibilidad, cambia el gobierno porque la gente quiere cambiar y cambia todo el modelo productivo. Exacto. Entonces, por eso te decía la confusión un poco que genera todo esto, porque uno puede realmente comprender cuando vos tenés la voluntad del pueblo que te elige presidente, vos tenés que llevar tus ideas o las que dijiste en la campaña, las tenés que llevar adelante. Muy bien. Pero también terminar con 100 años de decadencia, como decían, 100 años de atraso, esto que estamos escuchando, si fuera tan fácil terminarlo con un DNU, un DNU, un DNU lo hubiera hecho cualquiera. Claro, es verdad. Quiere decir que nosotros terminamos con 100 años, claro, es claro. Entonces digo, ¿qué es lo que yo pienso? Romina no quiere decir que salió la verdad, pero me encantaría debatirlo y te agradezco el espacio que me das para hacer pensar a los oyentes. Yo creo que todo, no digo gradual porque se enojan con el gradualismo, lo que no hay que hacer gradualmente es aquellas cosas que sí te perjudican. Pero un modelo productivo, vos no podés decirle al señor, no fabrique más, a partir de ahora va a competir, usted no fabrique más y todos sus empleados mándenlos a la calle. No. Porque eso se puede hacer instantáneamente y vos generás desempleo, desocupación, generás cierre de empresas, y bueno, todo lo que trae como consecuencia. Entonces yo digo, lo podríamos haber hecho en forma que me diga, miren, dentro de dos años usted va a tener libre competencia. Mientras tanto, está el status quo, invierta, genéreme empleo y demuéstreme que usted quiere ser competitivo en el mercado interno. Ah, y de paso, póngame buen precio para que la gente lo pueda consumir y no los mate. Claro. Vos tenés dos años, y yo dentro de dos años ya sé que compito, Romina. Y de forma clara, como con un poquito más de tiempo, porque da la sensación esto, la famosa motosierra, literal, pero hacia todo, digo, no solamente hacia el sector de ustedes, que como yo recién mencionaba, las pymes, porque estaba pensando, ¿cuánto tarda, por ejemplo, en uno formar un obrero calificado? Porque uno lo tiene que capacitar, más allá de todo el equipamiento, de las maquinarias, de la disciplina, de la capacitación, de conseguir justamente las personas idóneas, todo eso lleva un tiempo, no es de un día para el otro. Y además, con esto está totalmente precarizándose la economía, Marcelo, ese es el asunto de esta manera, ¿no? A ver, mirá, Romina, yo me gané varios enemigos que después me dieron la razón, cuando hice la calificación de la industria, vos una industria, para abrirla y tenerla, una industria normal, común, sin una, digamos, ultra tecnología, ponedas entre tres y cuatro años. Tres a cuatro años, mirá, sí, sí, y capacitar la mano de obra, desarrollar proveedores, desarrollar clientes, imponerte en el mercado, que los clientes te empiecen a creer, bla, bla, ¿sabés cuánto cuesta cerrar una fábrica? ¿Sabés cuánto cuesta cerrar una fábrica? Cinco minutos, ponerle un candado. Claro, claro, sí, sí, clarísimo. Y después, y después, perdón, y después a la buena de Dios, ¿no es cierto? Porque vas a decir, Marcelo, ¿cómo? Cerrar una fábrica, cuesta cinco minutos. Te lo demuestro, yo tengo una, voy a la mía, le pongo un, pronto, vamos a hacerla más fácil. Nosotros estamos de vacaciones, en este momento, está la fábrica cerrada. Sí. Yo no abro el 15 de enero, y no me costó nada en tiempo. No la abro, porque, viste, no se dan las condiciones, porque esta ley no me contiene, todo esto que quiere hacer es mi ley, no me contiene, entonces directamente yo no abro, desaparezco. Claro. Después veré cómo me la rebusco para agarrar lo que tengo. La gente no entra. Sí, los juicios se lo hacen a la fábrica vacía. Claro. Y andan contra el sueño. Bueno, entonces yo digo, yo siempre digo lo mismo, ¿cuándo vamos a entender en la Argentina, independientemente de ser liberal, peronista, centro, izquierda, derecha, bueno, ya me perdí de todas las cosas que hay, ¿no es cierto? Sí. de todas las líneas políticas, porque esto es lo que hay que entender, la Argentina tiene que definir de una vez por todas, y los partidos políticos, si quieren o no industria, y no se puede modificar como política de Estado, porque vuelvo a decirte, y te lo exageré claramente, abrir una fábrica son tres años, cerrarla son cinco minutos, entonces no podemos tener gobiernos que nos alienten, tres años sin invertir, y otro que nos diga en cinco minutos, cerrarla. Claro, sí, sí, no hay previsibilidad, y aparte, Marcelo, digo, coincidirás conmigo en esto, no se sale de una crisis sin empleo de calidad, ¿no? Porque también está ese tema, uno dice, bueno, pero ¿en qué condiciones uno sale a competir así? No hay credibilidad, me cambian las condiciones a cada rato, nadie quiere venir a invertir, ni ustedes pueden exportar, llega un momento que realmente es como un loquero, ¿no? Uno llega a un punto que dice, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? ¿Qué hago? La pregunta, Marcelo, en este caso, digo, sí, decime. No, es que Romina, a ver, pero justamente, haciendo un cambio lo que vos decís, vos me decís, Marcelo, me formás gente para tu empresa, yo te voy a ayudar, la formo, viene otro gobierno y me dice, mira, no formés a nadie, no necesitás a nadie, porque lo tuyo a partir de ahora va a venir de Hong Kong. No, claro, listo, y ahí se termina. ¿Para qué la formé? Claro, claro, ¿para qué invertiste tiempo, calidad? Claro, y con esto te dejo, para que me hagas la pregunta, pero para que razonemos, Romina, esto es muy sencillo, lo hemos vivido en la Argentina, abrí escuela técnica o cerrá escuela técnica, como si esto fuera una pavada. Entonces, ¿en qué está? O abrimos escuela técnica o la cerramos. No puede ser que la Argentina no se dé el debate de tener política de Estado, es decir, vamos a tener escuelas industriales, escuelas de capacitación y formación en mecánica o electrónica, ¿o no? Porque no podemos decir, viene un gobierno y dice, vamos a abrir escuela, el otro dice, vamos a cerrarla. Entonces, dentro de cuatro años dice, vieron estos giles que se van, ahora vamos a abrirla de vuelta. Y a los cuatro años de vuelta, hicieron todo mal, ahora la cerramos. Entonces, el país, cuando el otro día mi ley decía el presidente, decía lo que decía, me hubiera gustado estar cerca de él y decir, mire, presidente, no son 100 años de cadencia, son 100 años de no saber para dónde vamos. Es verdad, sí, sí, sin rumbo, directamente, sin una brújula. Sí, coincido, coincido. Marcelo, la pregunta iba dirigida también, digo, hoy, por ejemplo, Digo, ¿qué capacidad tienen las pymes para poder utilizar un instrumento como este bono llamado BOPREAL, ¿no? Que acaban de, que este bono para la reconstrucción de una Argentina libre que se llama BOPREAL. Digo, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Cómo están hoy las pymes para eso? A ver, nosotros claramente no somos establecimientos productivos, no establecimientos financieros. Es decir, vos, nosotros nos movemos con plata, vendemos en plata, en dinero, nos pagan en dinero, y con eso nos vendemos. Esto de meternos en un tema financiero, que no es nuestro negocio, en el cual te diría que el 80 o 90% de los empresarios no lo conoce, la verdad que es engorroso, porque también me gustaría, por eso te digo, y esto lo he hecho muchas veces en las oportunidades que me dan los medios de hablar, que últimamente ha sido mucho, siempre le digo lo mismo, nosotros nos ponen en estos temas, y nos quieren enseñar cosas que ni ellos saben hacer, porque está muy bien lo que proponen desde lo financiero, pero no le preguntan al sector productivo al que uno representa, che, ¿qué les parece esto? Y te voy a explicar por qué te digo esto. Decime, ¿qué proveedor del mundo, después cómo le fue a la Argentina, va a querer un bono del Banco Central, cuando encima tenés un presidente que te dice que lo quiere cerrar? Pero eso vamos a poner lo que ahora se arrepintió. Sí. Muy bien, pero sabés que nosotros estamos en default, vos sabés todo lo que nos ha pasado en la Argentina, se dice que no tenemos reservas, se dice que estamos sin dólares, se dice que tenemos miles de problemas. Entonces, ¿qué me dice el Estado? Me dice, mira, yo te doy un bono para que vos la llames a Romina, que está en este momento en Canadá, en China, en Hong Kong, y que le pague. Romina, ¿qué me va a decir? Pero vos estás loco, a mí dame dólares, vas a dar un papel del Banco Central de tu país, encima que me tuviste un año que no me garpaste, para hablar en castellano, me lo vas a poner, no sé, en el idioma que vos quieras, tuyo Romina, del país. Vas a decir, ah, si vos no me pagaste, me das un papel higiénico, pero flaco, tómate la plata, si no, no te entrego nada. Entonces digo, esto es lo que, a ver, esto es lo que también hay que discutir, en la Argentina, cuando los actores van a hacer las obras de teatro, y no hay gente que cree que sabe, y pone a actuar en lo que no sabe. Por eso digo, en esto, en lo productivo, nos tendrían que haber consultado, señores Pines, ¿ustedes cómo ven la posibilidad que nosotros le demos un bono para que le paguen a los proveedores la deuda vieja, y compren mercaderías nuevas? Porque no tenemos dólares, y nos hubiéramos reído. Y sí, y sí, o por lo menos lo hubieran dicho, bueno, no, empecemos, reformulemos todo, y empecemos de cero, ¿no? Marcilo, claro, o no, Sí, 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 pero bueno, por lo menos le dan la oportunidad para hablar. Si no poner dólares propios, acá hay que sincerarse una vez por todas, tenemos que sacar del colchón la famosa economía del 40% negro que siempre se dice que hay en este país, que en definitiva siempre es una estadista. Bueno, entonces hay plata afuera del sistema. Bueno, muy bien, el Estado no la tiene, y bueno, la tendremos que poner nosotros, Romina, pero por lo menos seguimos fabricando. Es cierto. Marcilo, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo, seguro que esta charla va, te vamos a volver a molestar para poder hablar un poquito más tranquilos. Te agradezco mucho esta comunicación con Hora 15. Cuando usted, cuando Hora 15 o Hora 15 o Hora 15 lo necesite, ahí estaremos. Bueno, muy buen año, Marcelo, ¿eh? Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Gracias. Un gran abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Fernández, presidente de CIGERA, Confederación General de Empresaria de la República Argentina. Entre tres y cuatro años la formación de un profesional. Imagínense ustedes todo lo que eso conlleva a lo largo del año y acá cada mes más o menos te van cambiando las reglas de juego.